hola a todos querida familia bienvenidos a nuestras recomendaciones de fin de semana recomendaciones cuyos vídeos podéis encontrar al final de este vídeo y también en nuestra cajita de descripciones todos los links están ahí vamos a ver el primer vídeo recomendado a nosotros nos gusta mucho recomendaros eso recomendaros que hagáis cosas así facilitas para decorar vuestra casa porque siempre no se le da un puntito agradable hacer cosas que luego las veis ahí lo he hecho yo no pues hoy os vamos a recomendar algo muy bonito se trata de un centro de mesa portabelas en forma de loto que podéis hacer muy económicamente porque casi seguro los elementos para hacerlo los tenéis seguro de por casa y el segundo vídeo yo diría os recomendaría que mientras vais haciendo ese portabelas centro de mesa tan bonito para ir así tomando como quien no quiere la cosa como quien no quiere la cosa un poquito de esa mousse de café qué cosa más rica que es el segundo vídeo recomendado y que bueno que nos serviría tanto como para tentempié como para postreo para cualquier momento del día porque está os lo digo buenísimo y estos han sido los vídeos recomendados que esperamos que los sigáis que los disfrutéis y que nos mandéis muchos besos y muchos deditos y que si no estáis suscritos que os suscribáis por favor gracias por todo amigos adiós